... Hoy vamos a hablar de otro tema interesante... ...que afecta a ese órgano único... ...que es el corazón... ...pero vamos a tratarlo desde un punto de vista... ...de trascendental, sobre todo para los padres... ...esas malformaciones congénitas del corazón en los niños... ...vamos a tratarla con un determinado profesional... ...es un gran cirujano cardíaco... ...se trata de Luis López Almodóvar... ...del Complejo Hospitalario de Toledo... ...y vamos a hablar de esas pequeñas o grandes malformaciones... ...porque las hay de varios tipos, lógicamente... ...y él va a hacer referencia a cuál es la patología... ...y cuál puede ser el tratamiento de cada una de ellas... ...empezamos siempre con esas noticias médicas... ...que yo traduzco y con el que empezamos siempre el programa... ...y que creo que tienen importancia para saber... ...lo que se realiza en otros países en cuanto a la medicina... ...empezamos. Esperar que sus empleados estén activos todo el tiempo... ...monitorizando y contestando el correo electrónico... ...relacionado con el trabajo, incluso después del horario laboral... ...aumenta el agotamiento emocional y perturba el equilibrio... ...entre el trabajo y la familia... ...incluso cuando se les solicita cosas fuera de su trabajo... ...resulta estresante para la vida familiar... ...cada vez se sigue sintiendo menos capacidad... ...de desconectarse del trabajo... ...más agotamiento emocional... ...y más bajas en el equilibrio entre trabajo y familia... ...la conectabilidad electrónica al trabajo... ...ha cambiado para bien y para mal... ...si bien ayuda a la flexibilidad laboral... ...también plantea una amenaza a la salud física y familiar... ...borrando las fronteras entre horario laboral y tiempo personal... ...desde el 2014 quedó acuñado el término telepresión laboral... ...para describir los impulsos de responder rápidamente... ...correos electrónicos, mensajes de texto... ...o mensajes de voz de clientes... ...compañeros de trabajo o supervisores... ...el gobierno francés ya ha promulgado una ley... ...por la que prohíbe a las compañías... ...correos fuera del horario laboral a sus empleados. Ingerir menos calorías es bueno para la salud... ...pero no necesariamente para la longevidad... ...según ha mostrado un estudio internacional... ...en el que participa la Universidad de Córdoba... ...la dieta que consiste en la disminución de calorías... ...en caer en la desnutrición no vale para todos... ...estas dietas basadas en el mecanismo de la autofagia... ...por el que la célula devora algunos de sus propios orgánulos... ...para seguir obteniendo energía... ...en el caso de que escasee... ...los datos observados en los distintos experimentos... ...realizados en varias universidades... ...de diversos países permiten afirmar... ...que estas dietas sirven para mantener... ...un organismo saludable... ...pero no garantizan necesariamente... ...el estirar el reloj vital... ...tendrá que ver también con la calidad genética... ...y otros factores además de los hábitos. Una de las mayores preocupaciones de los padres... ...es cuando un determinado especialista... ...dice que existe un soplo cardíaco... ...lógicamente estos soplos... ...pueden tener trascendencia o no trascendencia... ...debido a que tengan alguna importancia... ...en el desarrollo del corazón... ...esas malformaciones congénitas... ...que se pueden producir en los niños del corazón... ...son trascendentales algunas de ellas... ...y otras no como he dicho... ...lógicamente esto tiene su repercusión... ...de su función cardíaca correcta... ...y de este tema vamos a hablar hoy en concreto... ...de estas malformaciones congénitas cardíacas... ...en los niños... ...con un gran profesional que nos acompaña... ...se trata el doctor don Luis López Almodóvar... ...es un cirujano cardíaco... ...del complejo hospitalario de Toledo... ...y con él voy a tener el gusto de hablar... ...para que nos saque de duda... ...y a mí y a los padres de estos niños... ...que presentan este tipo de patología... ...denominado soplo... ...don Luis, ¿me permite usted querer tu té? Sí, cómo no... ...pues muchas gracias Luis... ...muchas gracias Luis por permitírmelo... ...una vez más nos vemos aquí... ...creo que el tema es muy interesante... ...porque al estar haciendo referencia... ...a la conversación que hemos tenido antes... ...dices que es una gran demanda la que tiene... ...esta consulta de que tiene mi hijo... ...qué es un soplo... ...cuál es en concreto ese tipo de patología... ...bueno, el soplo... ...para que te hagas una idea de la trascendencia... ...es la primera causa del primer motivo de consulta... ...en una consulta de un cardiólogo infantil... ...y en los que no somos cardiólogos infantiles... ...y ya vemos enfermos ya de algunos años... ...pues es muy frecuente, muy típico... ...que te pregunten o que te digan... ...no, todo esto mío empezó por un soplo... ...entonces, lo primero que hay que explicar... ...un soplo en sí no es una enfermedad... ...un soplo es un signo... ...de algo que está ocurriendo... ...en el corazón... ...o si quieres en el tórax... ...cuando nosotros oscultamos... ...básicamente, el soplo es un ruido... ...que la sangre hace al pasar por un sitio... ...y ese ruido no lo debería hacer... ...¿cómo explicamos esto? ...pues yo lo digo en la consulta... ...cuando nosotros estamos respirando... ...no hacemos ruido... ...si llegamos un poquito apuradillos... ...y vamos jadeando... ...pues la respiración sí hace ruido... ...y el extremo del soplo sería un silbido... ...cuando nosotros... ...ponemos a través de los labios... ...el aire sale a mucha presión... ...se escucha un silbido... ...lo primero que me gustaría recalcar... ...es que el soplo es muy frecuente en los niños... ...hay series que te hablan de que el 80-90%... ...de los niños entre el nacimiento y los 4-5 años... ...pueden tener un soplo... ...pero que muy pocas veces ese soplo... ...que llamamos inocente... ...antiguamente se llamaba funcional... ...pero esto de funcional es un término un poquito equívoco... ...porque nos puede llevar a confusión... ...pero como te digo muy pocas veces... ...el soplo va a traducir realmente... ...que haya un problema... ...una patología concreta... ...y te he hablado hasta los 5 años... ...porque yo en la consulta de vez en cuando... ...me dice la gente... ...dice no es que me dijeron en la mili... ...que tenía un soplo pero que no era nada... ...no un soplo en la mili... ...ahora ya no hay servicio militar... ...pero un soplo en la mili es siempre patológico... ...porque uno pues con 17-18 años... ...no debe tener un soplo... ...lógicamente yo te hago esta observación... ...lógicamente porque siempre que se habla de soplo... ...como bien has dicho... ...lógicamente es un ruido... ...que tú lo escuchas porque se produce... ...y siempre piensas que tiene que haber una anomalía... ...anomalía que puede ser como antes... ...ya le decíamos funcional... ...que has dicho inocente... ...que se pasa... ...ahora se llama inocente es lo mismo... ...pero que realmente siempre el padre... ...en el caso de lo infantil lógicamente... ...sabemos que esto hoy no puede llegar a producirse... ...porque existe un control del feto... ...por medio de las ecografías... ...luego hay una manera de prevenirlo lógicamente... ...porque aparte... ...mira te quiero decir... ...el soplo inocente... ...tiene unas características determinadas... ...es decir no es cualquier soplo... ...hay soplos que se escuchan en niños pequeños... ...que claramente sabemos desde el primer momento... ...que no son soplos inocentes... ...lógicamente si tienes más de 5 o 6 años... ...pues no es un soplo inocente... ...si el soplo no es en la fase de sístole... ...de la fase de contracción del corazón... ...y es en la fase de diástole... ...pues lógicamente siempre traduce una patología... ...entonces es importante... ...en principio no hay que asustarse... ...porque el soplo en los niños es muy frecuente... ...y la inmensa mayoría de las veces... ...no traduce ningún problema subyacente... ...otra cosa es lo que me has dicho antes... ...que realmente la inmensa mayoría... ...de las cardiopatías congénitas... ...hoy día en el mundo occidental... ...en el mundo civilizado... ...se diagnostican en los controles ecocardiográficos... ...sobre todo en el control del segundo trimestre... ...entonces cuando un niño nace hoy día... ...pues antes del parto... ...ya si el niño viene con una cardiopatía... ...congénita... ...pues ya se sabe... ...ya se puede anticipar. Claro, lógicamente... ...estamos hablando de las cardiopatías congénitas del niño... ...que lógicamente... ...realmente no son tampoco en un porcentaje muy grande... ...que digo para quitarle un poquito de hierro al asunto... ...no llega al 1% de los recién nacidos. Exacto, o sea que yo creo que es un poco frecuente... ...pero no obstante... ...con ese tipo de controles... ...como esa malformación... ...esta es congénita... ...es decir, es un defecto del desarrollo... ...de las distintas cámaras del corazón... ...lógicamente tenemos un control previo... ...y evolutivo dentro del embarazo... ...de hecho hay intervenciones... ...que se hacen intraútero, ¿no? De hecho, fíjate, el corazón... ...todos estos problemas ocurren entre la cuarta, quinta, sexta semana... ...del desarrollo embrionario... ...o sea que tú fíjate, el problema realmente se produce... ...cuando a lo mejor la mujer ni sabe que está embarazada... ...o realmente se acaba de enterar, ¿no? ...te digo lo que son las cardiopatías congénitas complejas... ...hay otro tipo de cardiopatías que son los cortocircuitos... ...que es que un cortocircuito que es fisiológico en el feto... ...como puede ser la comunicación entre las dos aurículas... ...o el ductus arterioso... ...pues después del nacimiento no se cierran... ...entonces claro, eso no es una cosa previsible... ...porque todos los fetos, todos los niños antes de nacer... ...incluido tú y yo, pues tuvimos el ductus abierto... ...y tuvimos una comunicación entre las aurículas... ...entonces esas patologías no se pueden prevenir. Eso quiere decir que el corazón primero está funcionando... ...por parte de la madre... ...y luego ya se hace independiente y empieza a funcionar... ...independiente. Bueno, estos dos, la comunicación entre las dos aurículas... ...y el ductus persistente... ...el origen es muy fácil de entender... ...durante la época del desarrollo fetal... ...pues los pulmones del feto no están funcionando... ...es decir, el feto toma el oxígeno de la madre... ...entonces estos dos, digamos, agujeros o comunicaciones... ...son unos enlaces fisiológicos que tiene el corazón... ...para que la sangre en vez de ir a los pulmones... ...pues vaya a otro sitio que sea mucho más interesante. Ese agujerito entre las dos aurículas... ...y ese conducto entre la horta y la arteria pulmonar... ...lógicamente al nacer, cuando el niño... ...da la primera inspiración y se pone a llorar... ...cuando la famosa palmadita en la espalda... ...pues eso en los siguientes segundos o minutos se debe encerrar. Lógicamente existen muchísimas malformaciones... ...puesto que estamos hablando de malformaciones intrauterinas... ...o sea que aún no ha nacido la criatura... ...y puede haber defectos determinados. ¿Cuáles son las más frecuentes que se presenten? ¿Cuáles son las más frecuentes que vemos en la clínica? El mundo de las cardiopatías congénitas es increíble... ...hay multitud de malformaciones, de problemas realmente. Yo básicamente, por centrar un poco el tema... ...nosotros encontramos dos tipos de malformaciones. Unas son las que provocan fallo cardíaco en el niño... ...o que son las que llamamos cardiopatías no cianógenas... ...es decir, te digo este término raro... ...porque seguro me vas a apuntar lo de los niños azules ahora... ...famoso, ¿no? Es lo que dice el padre, está aún más azul. Las cardiopatías no cianógenas, de ahí de las no cianógenas... ...de las que va con insuficiencia cardíaca... ...pues la más grave sería el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico... ...es decir, casi un niño que nace sin la parte más importante del corazón... ...que es el músculo del ventrículo izquierdo... ...tendríamos la coartación de aorta, que es un estrechamiento de la aorta... ...y sobre todo tendríamos la más frecuente... ...que es la comunicación entre los dos ventrículos... ...entre el izquierdo y el derecho. Esta es la cardiopatía congénita más frecuente, si eliminamos... ...entra eso a formar parte, porque lógicamente los informes... ...yo soy el que te incordio, yo soy el que te incordio... ...para que tú hagas explicaciones de esa tetralogía de Fallop... ...entra dentro, porque lógicamente cuando tú en el informe... ...lees una determinada trastorno y lees esto... ...pues te vas a la Wikipedia, que llamo yo... ...y allí lo que tienes es una compliquipedia... ...entonces, esa tetralogía de Fallop... Mira, esa iría en el otro campo que te estaba diciendo... ...o sea, digamos que la mezcla de los cortocircuitos... ...teníamos la comunicación interventricular... ...que siendo la más frecuente, no siempre hay que operarla... ...porque en la mayoría de los casos se cierra... ...en los primeros cuatro años de vida... ...pero luego tenemos otro mundo, que son las cardiopatías... ...congénitas cianógenas, que son las que cursan con cianosis... ...es decir, con el niño morado... ...es un poco lo que llamamos niños azules... ...esto no es porque la sangre se mezcle, sino porque hay un problema... ...en la sangre que va a los pulmones... ...cuando el niño ya nace, lógicamente tiene que respirar por sí mismo... ...por si hay algún problema que te impide que la sangre llegue a los pulmones... ...para que se ventile... ...claro, ese niño aunque respire, el oxígeno no le va a llegar a la sangre... ...y aquí hay dos enfermedades que son conocidas... ...por lo menos, si no por el nombre, si todo el mundo me ha oído hablar... ...una es la tetralogía de Fallot... ...que tú me has dicho, ¿por qué tiene cianosis? ¿Por qué está morado un niño con tetralogía de Fallot? ...porque una de las cuatro enfermedades, porque se llama tetralogía... ...porque son cuatro malformaciones en una... ...es una estrechez de la válvula de la... ...de la circulación pulmonar, ¿no? ...entonces la sangre no puede llegar a los pulmones... ...por eso el niño pues está azul, morado, como le quieras llamar... ...la otra, que es un poquito más frecuente, es la llamada transposición de grandes vasos... ...es una enfermedad que habrás oído que nace, que es que la aorta va por un lado... ...la arteria pulmonar va por el otro... ...mira, el ejemplo para comprender la transposición de grandes vasos es muy fácil... ...tú recuerdas el escalectri que todos hemos tenido, que era un ocho... ...no, pues los coches iban en el ocho y iban dando vueltas... ...bueno, pues tú imagínate que llega alguien y el ocho te convierte... ...te lo convierte en dos círculos independientes... ...de tal manera que los coches, cada uno da vuelta en su círculo sin mezclarse... ...la sangre no se mezcla... ...entonces la transposición de grandes vasos que se opera... ...de hecho al nacer lo primero que hay que hacer es poner en contacto las dos circulaciones... ...es decir, convertir el escalectri, los dos donuts, convertirlo en un ocho... ...y en dos o tres semanas, pues hacer una corrección quirúrgica del procedimiento... ...básicamente tendríamos esas dos tipos de cardiopatías... ...los que van con insuficiencia cardíaca, con dificultad respiratoria... ...las que van con lo que se llamaba niños azules... ...hoy es más correcto hablar de cianosis. Bien, los signos clínicos, lógicamente hemos dicho que hay una manera de prevenirlo... ...realizar hasta intervenciones intrauterinas, como estamos diciendo... ...porque esa malformación la estamos siguiendo desde el tercer o cuarto mes... ...desde la ecografía, que ese ruido que suena además es la circulación en concreto... ...o sea que ahí podemos determinar si existe alguna alteración. ¿Qué signos clínicos ya, cuando no se ha hecho un diagnóstico... ...qué nos puede hacer sospechar clínicamente que existe aún una malformación congénita? Quiero decir ya no tanto en el niño, sino ya en la persona adulta. Sí, eso te iba a decir, es que hay cardiopatías congénitas que son tan complejas... ...que es que prácticamente, aunque no se haya hecho el diagnóstico... ...el niño va a empezar a dar problemas desde el momento de nacer... ...pues va a tener dificultad para respirar... ...cansancio. Vamos, en un niño pequeño es más difícil de ver, pero se le va a ver morado... ...o sea, son problemas muy, muy serios. Si es cierto que hay cardiopatías congénitas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas... ...en la edad infantil y pueden llegar incluso a la adolescencia o a la edad adulta. ¿Qué es lo que a nosotros más o menos, con más frecuencia nos llegan? Pues vemos en gente adolescente, adultos jóvenes, la coartación de aorta. La coartación de aorta es un estrechamiento en la zona esta que hemos hablado del ductus... ...esa comunicación que había entre la aorta y la arteria pulmonar... ...más allá del nacimiento de la arteria subclavia izquierda... ...y esto, el problema que da es hipertensión en un extremo de la vida... ...que llamamos nosotros, que es en gente joven. No es normal tener 20 años y tener una hipertensión incontrolable. Entonces, es una hipertensión real, pero es un poco falsa... ...pero lo que tienen es, claro, es un estrechamiento en la aorta... ...entonces tienen mucha tensión en lo que son los brazos... ...y muy poca tensión, digamos, del tórax hacia abajo... ...porque por ese estrechamiento la sangre no puede pasar. Y también es frecuente, lo que te he dicho, que la comunicación entre las dos aurículas... ...no se cierre, que quede un agujerito, no es un agujerito muy grande... ...para dar dificultad respiratoria, pero sí hace que cuando los jóvenes... ...a lo mejor empiezan a ir al instituto, empiezan a hacer deporte un poquito... ...pues que se puedan cansar, que puedan notar algo... ...y hay gente que ni siquiera a esa edad, que se diagnostican ya en la edad adulta. Sí, tenemos un caso muy reciente de una determinada persona que ha padecido... ...debido a esa malformación. ¿Qué técnicas podemos hacer para hacer un buen diagnóstico? Pues mira, ahora mismo a nivel de un recién nacido, todas estas patologías... ...se diagnostican por ecocardiograma, el mismo, digamos, eco que se le ha hecho a la madre... ...pero ya dirigido al niño, también es frecuente hacer estudios de imagen... ...ortografías, cateterismos cardíacos, con vistas a la cirugía. Hay un problema aquí importante y es cuándo se deben operar estas malformaciones. Hay algunas que hay que hacerles alguna técnica al nacimiento, prácticamente al nacer... ...porque son incompatibles con la vida si uno no las opera o no... ...el ejemplo ese que te he dicho, no pone en comunicación las dos circulaciones... ...el niño se muere y luego, pues bueno, pues siempre que se puede esperar... ...se intenta esperar a que el niño crezca. Cuando te digo esperar, pues en una transposición de grandes vasos a lo mejor se espera... ...tres, cuatro semanas, si lo piensas, no es lo mismo operar a un niño recién nacido... ...que a un niño que ya tiene un mes, aunque te parezca, otras veces pues se espera un poquito más. Hay otras malformaciones que pueden, te digo, solucionarse solas, o sea que... ...pero todo esto está muy estandarizado y no hay que preocuparse en absoluto. Una pregunta de Quiracete, porque lógicamente pensar, cuando pensamos en hacer un cateterismo... ...lógicamente si pensamos en un adulto, pues vemos una femoral gordita que pasa, que entra, que divinamente... ...pero en estos niños que yo sé que se hacen los cateterismos para medir la presión de oxígeno... ...la presión que existe intracardíaca, para determinar qué es lo que hay que hacer realmente... ...¿Cómo es la técnica? ¿Cómo se puede realizar esto? ¿Hay algún especialista especial y profesional para ello? La técnica es muy sencilla, es un hemodinamista que se dedique a la cardiología pediátrica... ...y que haga eso todos los días. Es que al final se reduce a lo mismo. Cuando tú estás haciendo... Yo cuando veía los quirófanos a los niños pequeños, digo, esto te da como lo ves y dices, bueno, soy incapaz... ...pero es que a los cirujanos cardíacos infantiles le pasa justamente lo contrario. Cuando ven a un niño de más de 15 kilos, pues se asustan y no saben un poco qué hacer ahí. Porque una cosa, si te digo, la patología congénita es que no tiene nada que ver con la patología del adulto. En las enfermedades estas que estamos hablando hoy, aquí no hay tensión arterial, aquí no hay diabetes, aquí no hay colesterol... No hay factores de riesgo realmente porque el niño no te ha sometido a riesgo. Otra especialidad casi distinta. Existe el riesgo genético porque existen, en concreto, afectaciones y malformaciones debido a enfermedades en general. Síndrome de Down, algunos otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Sí, tenemos dos aspectos aquí. Y uno, hay enfermedades, vamos, hay síndromes como es el síndrome de Down que van asociadas a determinadas patologías cardíacas congénitas. En el caso del síndrome de Down es muy típico el canal auriculoventricular hasta el punto que fuera del síndrome de Down es infrecuente encontrarte un niño con un canal auriculoventricular completo. Eso por una parte. Y por otra parte se sabe que aunque no haya una herencia tipo los guisantes de Mendel, como a mí me gusta decir, pues sí sabemos que, por ejemplo, personas con un falot, el riesgo de que los hijos padezcan falot es más alto que en la población general. Entonces, luego, pues bueno, pues hay problemas con medicamentos, problemas con tóxicos, el llevar el embarazo muy bien y no abusar de ninguna sustancia. Es muy importante porque cualquier factor ambiental, cuando digo ambiental es en el ambiente en el que se está desarrollando el feto en esa cuarta, quinta, sexta semana del desarrollo embrionario, cualquier factor ambiental puede hacer que lo que debe ser una válvula normal se convierta en una válvula mal formada. Luis, desde tu punto de vista, explica al televidente, tranquiliza en el sentido que yo he querido tomar el tema del soplo del niño, tranquilízalo, si es que hay que tranquilizarlo. Bueno, hay que tranquilizarlo por dos motivos. Uno, porque ya he dicho que la inmensa mayoría de los soplos en los niños pequeños de menores de cinco años no traducen ninguna patología. La inmensa mayoría. Y segundo, los que traducen patología, pues hay que ir al cardiólogo infantil, hay que hacerse un estudio, que es además muy sencillo porque por ecocardiograma se puede hacer y que no siempre estas patologías hay que operarlas, de verdad. Y que aunque haya que operarlas, pues que dentro de los avances que ha tenido la cirugía hay muchas de estas patologías que se puede hacer una cirugía plenamente curativa para siempre. Y en otros casos se hace una cirugía que no es paliativa como antiguamente se hacía, sino que prácticamente uno puede ser una persona normal en los años venideros. Bueno, yo creo que yo me he tranquilizado de momento, así que espero que haya servido esto para informar al personal de sus padecimientos y darlos tranquilidad en cuanto a la función y la función médica en concreto, que siempre va destinada a hacer el bien, aunque tengan sus dudas. Muchas gracias por haber venido al programa, ya lo sabes, estás aquí invitado cuando quieras y a tu disposición. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias. Gracias.